La advertencia está dada. Los autores de actos vandálicos durante los carnavales serán sancionados con multas que van desde los 350 hasta los 3.650 nuevos soles. Distritos como Jesús María, Magdalena, San Borja y el RIMAC anunciaron estas medidas que serán respaldadas por la Policía Nacional. Para evitar dedicarse a este tipo de juegos en forma irresponsable ya que aparte de que se pueden ver involucrados en diferentes delitos también pueden verse afectados pecuniariamente ya que tendrían que pagar estas multas que han establecido estos municipios. El jefe del Escuadrón Verde, Coronel César Gentile, advirtió que si se detecta a una persona robando mientras juega carnavales esta será detenida y conducida a la comisaría más cercana. Se puede producir también delitos contra la vida, el cuerpo y la salud cuando se producen lesiones a las personas que también son objeto de este juego que pueden ir desde una lesión leve, lesión grave y que en algunos casos hemos tenido antecedentes que han producido hasta la muerte. La policía lanzó el plan de operaciones carnavales 2013. Detectando los grupos tumultuosos que estén ubicados en los distintos distritos de Lima a fin de proceder a dispersarlos con una intervención drástica. Ante la cercanía de los carnavales, los vecinos también se alistan para estar alertas y ayudar a combatir la delincuencia. Sobre todo respeto, respeto al vecino, respeto al hecho de que, como decimos en los carteles, respeto carnavales sin violencia, carnavales sin delincuencia. Tome en cuenta estas recomendaciones y evite las sanciones. Catea Cruz, Canal N.